Para tocar esta canción vamos a ocupar primero el acorde de Re menor, este sería el acorde de Re menor Y se representa aquí en las tablaturas con las letras DM DM significa Re menor Siempre que te pregunto Y luego nos cambiamos a un Sol menor Este Sol menor Y en las tablaturas se representa con las letras GM Que cuando, como y, nos regresamos a un Re menor Donde, otra vez Sol menor Tú siempre me respondes Re menor Y luego nos pasamos a un La sostenido menor Este es un La sostenido menor Y se representa aquí en las tablaturas con las letras A, Gato, M Quizás Y luego un La siente Que se representa con las letras A7 Quizás Y por último cerramos en Re menor Y el rasgueo sería el siguiente Aquí primero en el acorde de Re menor Le haremos un rasgueo hacia abajo con el dedo pulgar Luego arriba con el índice Luego dos seguidos hacia abajo con los tres dedos Anular, medio e índice De esta forma De esta forma Luego otra vez hacia abajo con el pulgar Abajo con los tres dedos Abajo con el pulgar Abajo con los tres dedos Ok De esta forma Repetimos Otra vez Haríamos lo mismo en el acorde de Sol menor Y así Siempre que te pregunto Lo que tú mando Y donde Tú siempre me respondes Quizás 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 Aquí cuando decimos Quizás Quizás Cambia un poquito el rasgueo Vamos a verlo Aquí en La sostenido menor Sería de esta forma Abajo con el pulgar Arriba con el índice Abajo con los tres dedos Y abajo con el pulgar Es todo Y luego cambiamos a La Siete Y hacemos lo mismo Abajo Arriba Abajo Abajo Ok De esta forma Quizás 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 Siempre que te pregunto ¿Qué y cuál En lo como y donde Tú siempre me respondes Quizás 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 Y así pasan los días Y yo Desesperando Y tú ¿Tú? 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 Quizás 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 Estás perdiendo el tiempo Pensando Pensando Aquí en el coro Aquí en el coro lleva estos acordes Es la mayor Cuando dices Estás perdiendo el tiempo Pensando Y te regresas a Re menor Pensando Otra vez La mayor Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? 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 Y así pasan los días Y yo desesperando, y tú conquistando, quizás, 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 quizás.